Música Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Basu Y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y si chavales, por fin puedo decir que estamos en el primer video De la actualización 1.15 en mi canal, vale Para el que no lo sepa, antes de empezar con el video Quería pedir disculpas porque me fui de vacaciones, 3 días Donde dejé unos videos, pues, programados Donde explicaba que me iba de vacaciones Y que habría, pues, un par de videos programados posteriormente, vale Y lo que sucedió, vale, es que el primer video Donde explicaba que me iba, pues, no sé el por qué No se subió Y sí que se subieron los dos posteriores Por eso quería pedir disculpas Por la inactividad de estos dos últimos días Y también por no haber podido subir el video Explicando todo, todo, todo el DLC de la actualización 1.15 Que Rockstar subió, vale Que Rockstar actualizó Mientras yo estaba de vacaciones Por eso me hacía mucha ilusión Ya que lo he subido siempre En todas las actualizaciones Aunque habrá muchas personas Que ya lo habrá visto Os pido disculpas Y os lo subo ahora, vale Porque me hace mucha ilusión Y quería subirla al detalle máximo En un único video, vale No quiero subir un montón de videos Si no, quiero que lo tengáis resumido en uno solo Ya no me enrollo Y empezamos Y lo primero que nos trae este DLC Esta actualización 1.15 Es este pedazo de vehículo Yo me he quedado flipando, chicos Este Monster Truck Es este coche americano enorme Pintado así, super yankee A mí me encanta Y es, pues, como habéis visto al principio Es lo mejor de todos en 4x4 No se puede tunear Vale 700 y pico mil Y es un coche de Pegasus, vale Que solo podemos conseguir llamando a Pegasus El segundo vehículo que tenemos en este DLC Es esta moto que estáis viendo ahora en pantalla Es esta moto decorada completamente Super, super americana, vale Con su bandera Con sus estrellas Que está bastante, bastante guapa Pero también vale bastante dinero, vale, chicos Vale 120.000 Para el que no tenga dinero Pues, como ya sabéis, podéis probarlo Como he hecho yo En el modo campaña gratuita, vale Otro aspecto que quería comentar De esta actualización 1.15 Son estos nuevos claxons Que han puesto, vale Que tenéis de fondo Que están bastante, bastante guapos Son 4 claxons Super, super americanos Y también un nuevo humo patriota Que han puesto Que cambia de color También quería comentaros Pues que esta moto No tiene muchas modificaciones Aparte de todo lo que sea potente, vale Externo no tiene mucho Ahora estáis viendo el humo Que cambia de color el patriota Y nos vamos a otro punto fuerte De este DLC Que son, como estáis viendo Las nuevas armas que han puesto La primera es el musquete Esta arma súper, súper antigua Que pega unos disparos de la hostia, vale Pero el único inconveniente Es que dispara muy lentamente Pero eso sí Mata de un disparo Y la segunda arma que nos trae Este nuevo DLC Por así decirlo Es este pedazo de RPG Que no dispara misiles Sino que dispara Como estáis viendo en pantalla Fuegos artificiales Me he quedado flipando chicos Pero me ha encantado Como estáis viendo Pues pega unos fogonazos Super guapos De fuegos artificiales Y la tercera Que es no menos interesante Son estos fuegos artificiales Como estáis viendo aquí Los está poniendo mi colega Vale, podéis llenar la calle De fuegos artificiales De fuentes Petardos De todo tipo Y luego estallarlos Vale, como 4 o 5 Y como estáis viendo aquí Los estallamos todos de golpe Y pegamos una buena liada Y vamos a otro punto Fuerte de este DLC Como ya sabéis que a mi me encantan Son estas nuevas máscaras Que hay muchísimas Ya las veréis De toro De búfalos De águilas De todo Bueno, son un pelincar Para mi gusto Pero bueno, ya las investigaréis Porque están muy chulas Otro de los puntos fuertes Son la ropa Vale, que han puesto un mogollón Ya tanto si vais al mostrador Que hay trajes hechos Como si vais individualmente Que hay muchísimas camisetas Vale, hay de todo tipo Todo relacionado con el día De la independencia americana Está claro Y otra cosa también Pues son chalecos Y todo eso Eso ya lo veréis Porque hay muchísimas cosas Os recomiendo que lo investiguéis Y otra cosa son Pues los huevos peinados Así estilo americanos Muy muy yanquis Así bastante antiguos Y también otra de las cosas Es la barba Pues estilo Lincoln Y la pintura facial americana Otro de los puntos remarcables En este nuevo DLC Que hay muchísimas cosas Como estáis viendo Son las nuevas casas low cost Ya que son bastante Bastante baratas Y tienen bastantes plazas En el apartamento Otra cosita que han puesto Este nuevo detalle Del paracaídas Es el humo patriota Que va cambiando de color A mí me ha gustado bastante Y por eso quería enseñaroslo Y ahora sí que ya vamos En las últimas dos cosas Que quedan para enseñar Y es que han abierto El parque de atracciones Para mí es una cosa Que ya hacía Hacía bastante tiempo Que tendría que haber Esta abierta ¿Vale? Porque no tenía mucho sentido Que estuviera ahí Y no poder subir Pues en nada De ninguna atracción Ya que en el modo campaña Sí que se podía O se puede hasta ahora No lo sé bien bien Porque hace mucho Que no lo pruebo Pero como veis Han abierto la montaña rusa Que me ha encantado Para echarnos unas risas Con los colegas Pues ya veis Podemos levantar los brazos Y todo eso Y después han puesto La noria ¿Vale? Que me ha encantado No, no me ha encantado Es broma chavales Pero bueno Está bien subirse Pero es que es Ultra lenta ¿Vale? Es demasiado real para mí Y nada más chicos Espero no haberme dejado nada Y ya sabéis Like favorito Suscribíos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!